Comisión de Acusación contra Piñera siguió con relatos sobre los derechos humanos en Chile. Proyecto que aumenta monto de pensiones solidarias es despachado del Congreso. Proponen creación de registro de venta de acelerantes. Piden aumentar royalty minero para cubrir gastos en reformas sociales. Diputados piden analizar situación de pymes en crisis social. Hola, ¿cómo están? Los saludamos e iniciamos una nueva edición de Frecuencia Legislativa con los hechos que han marcado la pauta noticiosa aquí en la Cámara. Partimos contándoles que la Comisión de Acusación contra Piñera siguió con relatos sobre los derechos humanos en Chile. Luego que el Presidente de la República hiciera llegar el escrito de su defensa a la Comisión, que estudia la acusación constitucional en su contra, la instancia continuó con sus audiencias, esta vez abocados en revisar la posible vulneración de derechos humanos en contra de mujeres y minorías sexuales. 155 páginas tiene el escrito presentado la noche del miércoles por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, donde se dan a conocer los argumentos en contra de la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios de la oposición. Luego de que la Comisión recibiera este escrito, donde el Presidente de la República, Sebastián Piñera, dice que no hay responsabilidad en los actos cometidos en nuestro país desde el inicio de las movilizaciones sociales, los integrantes de la Comisión recibieron la exposición de la Asociación de Abogadas Feministas. Fue en esta oportunidad donde Camila Troncos, encargada de derechos humanos de la asociación, dio a conocer datos, cifras y casos que reflejarían las violaciones a los derechos humanos cometidos principalmente en contra de las mujeres. Hemos recibido montones de relatos de denuncias de mujeres, de adolescentes, de niños y niñas también, y también de hombres que han sido víctimas de violencia sexual. Y esto va desde desnudamiento forzado en las comisarías, desde tocaciones a los genitales, hasta violaciones. Y además hemos visto particularmente violencia contra la disidencia sexual, que es algo que también nos preocupa fundamentalmente. Nosotras de hecho hemos recibido más de 115 denuncias, llevamos aproximadamente más de 43 querellas. De estas ya la mayoría han sido presentadas y las otras están en estudio final. Por su parte, la diputada integrante de la Comisión, Sofía Sitte, se refirió a la posibilidad de que el Presidente tuviese responsabilidades en violaciones a los derechos humanos. Esto fue lo que nos dijo. El tenor de esto ha sido que, en términos del Presidente de la República, así como que tenga alguna responsabilidad personal, en esto no es así. Y por otro lado, todos los procesos de violación a los derechos humanos están siendo investigados por la Fiscalía, el Ministerio Público. Dentro de Carabineros también se han hecho más de 500 sumarios para poder hacer el seguimiento a cada uno de los casos que pueden haber sido denunciados. Entonces eso también te va dando la tranquilidad que los procesos en Chile se están cumpliendo. En tanto, el otro integrante de la Comisión, el diputado Boris Barrera, dijo que con las exposiciones que han recibido en esta Comisión se podía hacer una imagen más amplia de lo ocurrido en nuestro país desde el pasado 18 de octubre. Con todos los invitados que hemos tenido, cada vez creo que sale más argumento en relación a lo que nosotros fundamos esta acusación. La acusación se funda principalmente en que el Presidente ha infringido o ha pasado a llevar la Constitución a las leyes en lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos. Y cada vez, cada testimonio que se presenta acá, la verdad es que nos sorprende y vemos que no hemos entendido, tal vez no hemos comprendido la magnitud de este problema. O sea, aparte de las estadísticas que muestra el INDH o las instituciones relacionadas con derechos humanos, hay miles de casos de gente que no denuncia, de gente que tiene miedo. La Comisión, en tanto, continúa con sus audiencias este día viernes en la sede del Congreso ENE de Santiago y estaría en condiciones de ser votada esta acusación en la Sala de la Cámara de Diputados el próximo día miércoles o jueves. El proyecto que aumenta el monto de pensiones solidarias es despachado del Congreso. La propuesta que permite un aumento automático diferenciado de las pensiones a partir de este mes quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República. Cerca de 1.500.000 personas beneficiarios del Pilar Solidario verán aumentadas sus pensiones a partir de este mes. Se trata de un proyecto cuyas bases fueron abordadas en el contexto de la Ley de Presupuestos para 2020 y que se tramitó con carácter de urgencia por el Parlamento durante la presente semana. Hoy, ya con la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado, la propuesta puede pasar a consideración del Ejecutivo para su promulgación, manteniendo una vigencia retroactiva al 1 de diciembre. Al momento de despacharse de la Cámara de Diputados, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, valoró el resultado y destacó el beneficio que se entregará. Es decir que el millón y medio de chilenos que son beneficiarios del Pilar Solidario van a poder ver aumentados los montos de su pensión en un 50%. Esto tiene una gradualidad, pero van a llegar todos al 50% en un horizonte de tiempo que es muy agotado. Estamos hablando que la gran mayoría de aquí en el mes de diciembre van a recibir un aumento de un 50%, otro grupo va a ser de un 30% y luego un 25%, pero ya el próximo mes de diciembre, es decir, solo en 13 meses más, la gran mayoría va a estar con sus pensiones incrementadas en un 50%. En el oficialismo se resaltó que se respetara finalmente el acuerdo alcanzado de la Ley de Presupuestos, al tiempo que se recordó cómo esta propuesta fue evolucionando desde sus primeros lineamientos, como expusieron los diputados Alejandro Santana y Patricio Melero. Primero, mejorar las pensiones a los adultos mayores en Chile que suman más de 1.600.000. Segundo, respetar un acuerdo que se suscribió no solamente mejorando las pensiones, sino que también el transporte público y mi dedicamento que va al corazón del bolsillo del adulto mayor. Tercero, porque hoy día creo que es legítimo mostrar las diferencias y los matices en el debate, pero no es legítimo vulnerar la Constitución, la ley y el reglamento. Recordemos que el proyecto inicial del gobierno era de aumentarlas en un 10%. Después, en un acuerdo con la oposición en el presupuesto, se subió al 20%. Después nos pidieron que se sacara el pilar solidario del proyecto de reforma previsional para avanzar más rápido en esas pensiones. El gobierno accedió y lo hizo. Y hoy día, en resumen, vamos ya en una pensión de reajuste del 50% para 300.000 personas. Vamos en un aumento de la pensión en torno al 40% para otros 300.000. Y todas las pensiones de aquí a dos años van a estar en un 50% más. En la oposición, hubo legisladores que refutaron que la rebaja del 50% no se haga efectiva de manera inmediata para la totalidad de los beneficiarios, como argumentaron Gael Jomans y Gastón Saavedra. Lo que estábamos acá, ya sea mediante la indicación que presentamos en la Comisión de Trabajo como también en la votación separada, era poder ampliar esta discusión. Que no se zanjara inmediatamente esta discriminación que se va a generar entre los adultos que tienen más de 80 años que van a poder acceder a un aumento del 50% y el resto de los pensionados del pilar solidario. Nos parece sumamente injusto. Y lamentablemente van a ser los pensionados y los jubilados los que van a tener que, en el fondo, tener que hacerse cargo de una votación de estas características y en donde no van a poder acceder a un aumento sustantivo a su pensión. Estamos hablando de un mínimo. Un mínimo es poder superar la línea de la pobreza que era los 165.000 pesos. Eso era lo que se pedía con esta votación. Creo que nuevamente dimos un paso no en la senda que el pueblo nos pide. Chile necesita un mayor esfuerzo de su Estado. Hoy los más pobres van a tener que seguir esperando producto de una situación que se viene repitiendo ya en reiteradas oportunidades en el tratamiento de la agenda social en el Congreso. No se entiende que hoy día tenemos que tener un acuerdo que establezca un piso y que por lo tanto todos aquellos adultos mayores, 1.300.000 chilenos, van a tener que seguir esperando llegar a la línea de superación de la pobreza en sus ingresos. Si bien algunos parlamentarios opositores, como Gabriel Silver, mantuvieron su crítica al proyecto, reconocieron que los esfuerzos emprendidos en el trámite lograron concretar avances, por lo cual se anunció que persistirán en una actitud defensiva que busque mejoras a las propuestas del gobierno. Hemos hecho la pega y vamos a seguir siendo el pepegrillo moral, si se quiere, desde la Comisión del Trabajo, de las peleas que vienen, como por ejemplo en el tema de pensiones y obviamente interpelar, como se ha señalado, al gobierno. Acá no se resuelve a punta de bonos. Los bonos son pan para hoy y hambre para mañana. Lo que requerimos son jubilaciones, pensiones, salario mínimo, derechos permanentes en las condiciones de vida de los chilenos. Cabe recordar que el proyecto permite mejoras en la pensión básica solidaria de vejez e invalidez, en la pensión máxima con aporte solidario y por derivación para el aporte previsional solidario. En el caso de los mayores de 80 años, el aumento del 50% de la pensión será automático, en tanto que para el resto de los beneficiarios se aplicará el alza en forma escalonada para llegar al nuevo tope en 25 meses. Propone la creación de un registro de venta de acelerantes. En el marco de la proliferación de incendios durante el estallido social, el diputado Jaime Naranjo presentó un proyecto de ley que crea un registro de venta de acelerantes con el objeto de facilitar y agilizar la investigación de dichos casos. Con el fin de agilizar la investigación de incendios intencionados que se han producido junto a los saqueos en el marco del estallido social, el legislador PS Jaime Naranjo presentó una moción que propone la creación de un registro de acelerantes. El legislador informó que, en la quema de inmuebles públicos y privados, se ha descubierto el uso de acelerantes, pero resaltó que hoy los jueces no cuentan con antecedentes para avanzar en la investigación y dar con los responsables. En ese sentido, el diputado Naranjo explicó que dicho registro de venta incluiría también a quienes compran dichos productos. Este es un proyecto de ley que busca establecer en el país un registro de venta de acelerantes, tanto de aquellos que venden acelerantes, como lo he dicho, como también de quienes compran acelerantes. De tal manera que el día de mañana un juez, ante una situación determinada, parta sabiendo dónde iniciar una investigación. Por decir un ejemplo, los incendios, los saqueos que provocaron los incendios y se descubrió que eran acelerantes, eran en la comuna de Villa del Mar. Pues bien, el juez o las policías, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a ver quiénes venden acelerantes, segundo, quiénes compran acelerantes, y lo que le estamos indicando ahí es una línea de acción, una pauta para que él pueda agilizar esa investigación. El parlamentario agregó que en el proyecto se dará la facultad a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que determine cuál es el tipo de acelerante que debiera quedar en el registro público y que no debe ser vendido a menores de edad. Y piden aumentar el royalty minero para cubrir los gastos en reformas sociales. El diputado de C. Gabriel Silver solicitó al gobierno modificar el actual royalty minero con el objeto de cubrir gastos en reformas sociales y cumplir de esta forma con las demandas ciudadanas reflejadas en las últimas movilizaciones. En general existe consenso en diversos parlamentarios en que es necesario aumentar el royalty a las grandes mineras en el objeto de contar con ingresos permanentes que permitan cubrir los gastos sociales por las demandas ciudadanas. Lo ha dicho el diputado regional e integrante de la Comisión de Minería de la Cámara, Esteban Velásquez, quien por ejemplo valoró la iniciativa de la parlamentaria rehenna Paulina Núñez, quien propuso estudiar un tributo adicional sobre el valor de la producción extraída de las mineras privadas de cobre con el fin de financiar las reformas que deberá hacer el gobierno para cortar la brecha de desigualdad. Ahora lo hizo el diputado Gabriel Silver de la ADC, quien dijo que es preciso que el gobierno tome una acción de este tipo. Estamos en pleno debate del punto de vista tributario y lo que hemos señalado es que el acuerdo original del gobierno es absolutamente chico y no da cuenta de las expectativas presupuestarias para financiar, por ejemplo, la reforma de pensiones que vamos a tener prontamente reinstalada en el Congreso, donde necesitamos una cuantía de recursos que demanda que la gran minería asuma, obviamente, su responsabilidad y rol en lo que se refiere al financiamiento de estos programas. Y, en consecuencia, el royalty minero, a nuestro juicio, es una de las principales medidas para que las grandes empresas efectivamente contribuyan a lo que hemos denominado este pacto social en el cual el sector privado prácticamente no ha hecho esfuerzo alguno en esta materia. Lamentablemente, a juicio del diputado Silver, nunca se ha asumido llevar a cabo una reforma tributaria potente que considere de manera contundente los tributos de las mineras. Para algunos es un tema tabú y si uno compara efectivamente el royalty con otros países a nivel latinoamericano, obviamente es absolutamente bajo respecto a la tributación de la gran minería. Y desde esa perspectiva, yo creo que si la paz social es un elemento importante para que exista crecimiento, desarrollo económico, estabilidad respecto a las inversiones, lo lógico es que el sector privado entiende que esto tiene un costo, que el estallido social finalmente ha terminado haciendo nuestro país más pobre y eso apunta indirectamente a nuestras inversiones y, en consecuencia, la gran minería debe, como uno de los sectores más importantes en nuestro país, hacer su contribución en esta línea. Cabe destacar que la propuesta de la diputada R.N. Paulina Núñez se suma al proyecto de ley que el exalcalde de Calama, Esteban Velázquez, presentó en septiembre de 2018 para cobrar un royalty a la minería metálica y no metálica. Velázquez explicó que se trata de un royalty porque es una compensación en razón de los recursos no renovables que las empresas extraen de nuestro territorio y que nos dejan externalidades negativas, medioambientales y sociales. Señalo. Diputados piden una sesión especial por la situación de las pymes en la crisis social. A la sesión de salas se encuentran citados los ministros de Hacienda, de Economía y de Trabajo para que expliquen las medidas que el gobierno está adoptando para ayudar a este sector económico. Los diputados de Bópolis, Sebastián Álvarez y DRN, Andrés Lonton, reunieron 57 firmas para solicitar la realización de una sesión especial en la semana del 9 de diciembre para analizar el impacto económico que ha tenido la crisis social en la pequeña y mediana empresa a nivel nacional. El diputado Lonton informó que para la mencionada sesión requirieron la asistencia a los ministros de las tres carteras más involucradas en el tema con el objetivo que expliquen el catastro de las empresas afectadas en cada una de las regiones y las medidas que se están tomando para que puedan enfrentar la crisis que recién está comenzando y que no se sabe cuándo terminará. Junto al diputado Sebastián Álvarez y otro grupo importante de diputados hemos solicitado una sesión especial para la próxima semana para evaluar la situación que están viviendo las pequeñas y medianas empresas de nuestro país producto de la crisis social la destrucción de empleo del comercio en general y cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para enfrentar esta crisis que está dejando a miles de personas desempleadas y comercio absolutamente destruido. Por su parte, el diputado Sebastián Álvarez manifestó su preocupación explicando que la economía de muchas regiones depende de los trabajos que se desarrollan y se crean en la época estival como es el caso de la Araucanía donde el turismo es una parte importante de sus ingresos situación que se ha visto afectada por la actual crisis que enfrenta el país y que a la fecha ha significado cerca del 80% de la cancelación de las reservas. Detrás de cada pequeño emprendedor que ha sufrido efectos de saqueos detrás de cada emprendedor de distintas regiones de Chile en especial también cuando nosotros miramos que hay familias aquí estamos diciendo que personas que pierden su empleo o su fuente de ingreso se produce una afectación familiar y por eso es que queremos tener un registro formal, oficial que indique el catastro real del número de empresas, de compañías emprendimientos en todas las regiones de Chile y cuántas personas también han perdido por efecto de la crisis social su fuente de trabajo y muy importante saber de qué manera se va a enfrentar esto en el tiempo. Para fines de noviembre el ministro de Economía Lucas Palacios había entregado una primera cifra nacional que bordeaba las 15.000 micro, pequeñas y medianas empresas que se habían visto afectadas y que se encontraban trabajando para facilitar subsidios y créditos blandos. Y con esta información ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en www.cámara.cl que es en la sintonía de Cámara de Diputados Televisión. Cámara de Diputados Televisión